¡Gol! 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 Y se nota también, Pulisicliano... ...Cavinagui, Fernando, al arco... ¡Gol! 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 Es como si la hubiese puesto en un punto invisible Por allí la nota viajó hacia el ángulo Es una barrera que tenía el jugador más bajo Del lado de Puerto Madryn Del lado de la juega El arquero Lápido No podía ser mucho más Hubiera que faltar Bastillo Es colombiano Bastillo, Bastillo sigue Abierto, carbonero feo Buen pase, Cabernet viviente, está habilitado Viene, viene, viene y gol ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Sí, sí, 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 sí ¡De River! ¡Gooooool! La buscaba y nos volvía para allá arriba Las pelotas de River, va para Cabernet, Cabernet, Cabernet ¡Gooooool! 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 ¡De River! ¡Gooooool! ¡Sí, de River! Le volvió grite Y apareció ¡Quién, él El goleador! ¿Quién es él? ¡Fernando Chico! ¡Fernando Cabernetri! Se quedó atrapado Un señor lindo fallo de Caquete Ahí está Caquete para Cavenagui ¡Gol! ¡Gol! Izquierda El centro pasado de Vega Pegó en el palo Cavenagui ¡Gol! ¡Sí, sí, derribar! ¡Gol! Derribar Dejando pasar la pelota para Salcedo Se ha desentendido de la jugada ¡Cavenagui! ¡Gol! 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 ¡Gol!